Hola Rockstars, yo soy Daniel y hoy aprenderás en 5 sencillos pasos a leer cifrado de acordes en la guitarra. Y como te enseñé en el video de cómo leer diagrama de acordes, el cifrado en inglés son las primeras 7 letras del abecedario. A es La, B es Si, C es Do, D es Re, E es Mi, F es Fa y G es Sol. Y ahora, ¿cómo identifica si es mayor o menor? De la siguiente manera. Mayor, menor, menor 7, mayor 7, dominante, semidisminuido, disminuido 7, inversión de acordes y power chords. Hay distintas formas de encontrar un cifrado. Una de ellas es cuando buscas la letra de tu canción favorita. Aquí viene por arriba de la letra. Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan fragil y tan real Me elevas al espacio sideral Y aunque no es muy exacto, ya que no viene exactamente en el beat, que debería ir el acorde, yo te voy a enseñar distintas formas de cómo leer los acordes. Otra forma de encontrar un cifrado es en un pentagrama, tipo lead sheet. Esto significa que en el pentagrama va una melodía y por arriba el cifrado. En este ejemplo estamos en cuatro cuartos, en el primer compás hay dos acordes y cada acorde dura dos tiempos. En el segundo compás, el fa dura tres tiempos y el do sobre mi está en el cuarto tiempo. También puede haber silencios indicando que es acompañamiento o acordes que simplemente sirven como guía. También lo vas a encontrar si es puro acompañamiento libre. Es con slashes. Verás que cada acorde está alineado con el slash indicando el tempo que se toca el acorde. Y por último otra forma en la que puedes encontrarte con un cifrado es con notación rítmica. Puedes encontrarte con combinaciones. Por ejemplo aquí tenemos en el primer compás la rítmica que tenemos que tocar. Y en los siguientes compases se ponen slashes y la palabra simil, que significa similar o igual. Y bueno Rockstars, ya aprendiste a leer muy fácilmente el cifrado. No olvides suscribirte, darle like, visitar todos nuestros videos y si quieres material exclusivo y cursos completos, recuerda abrir una cuenta en nuestra página de soyrockstar.com y si tienes preguntas o dudas simplemente mándame un tuit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!